Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy, quiero que me acompañes a descubrir toda la tecnología avanzada y diseño moderno que hay detrás de estos cuatro diferentes modelos de televisores que veremos a continuación, los cuales cuentan con la mejor relación calidad-precio del mercado y que de seguro será una gran oportunidad para aprovechar y disfrutar de las espectaculares prestaciones modernas a un precio más que asequible. Además, no solo cuentan con avanzada tecnología y funcionalidades novedosas, sino que también brindan una asombrosa calidad de imagen y un sonido envolvente de alto rango. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te dejaré los enlaces directos de estos y muchos más modelos de televisores con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y no te dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En la posición número 4, tenemos al Heisen A4K. Empecemos destacando la pantalla LED de 32 pulgadas de este novedoso modelo de televisor, la cual brinda una resolución HD que te permitirá disfrutar de imágenes frescas y claras de todo un entretenimiento de alta calidad. El sistema de audio Dolby DTS Virtual será capaz de ofrecer un sonido envolvente para una experiencia más inmersiva. Además, el sonido parece surgir de todas las direcciones sin necesidad de un sistema de altavoces múltiple, permitiéndote de esta manera reconocer unos bajos más ricos, notarás un diálogo más claro y te sorprenderá cómo transforma tu experiencia al ver películas, escuchar música y jugar videojuegos. El modo potenciador de profundidad que integra, analiza de manera automática diferentes regiones de la imagen y se ajustan para dar una mayor sensación de profundidad, lo cual nos genera una impresión de imágenes como si estuviéramos en la misma escena. Además, el televisor te permite descubrir más detalles en las sombras y colores vibrantes y fieles en todo tu contenido de video favorito. Para los amantes a los videojuegos, el modo de juego te brinda la oportunidad de realizar movimientos precisos en los momentos más críticos mientras estás jugando intensamente, permitiéndote de esta manera disponer de un menor tiempo de reacción para una mayor probabilidad de ganar en todas tus partidas. Con este modelo de televisor, podrás acceder fácilmente a más de 150 opciones de contenido por aire, table, satélite, DTV o streaming. Todo esto en un mismo lugar. Además, podrás cambiar sin problemas y con mayor rapidez entre todos tu contenido favorito. En el apartado de conectividad, será la mejor característica trabajada para este televisor, ya que ofrece dos puertos HDMI 1.4 para conectar dispositivos compatibles, asimismo, sus dos puertos USB 2.0, los cuales van a permitir reproducir y grabar contenido. También tendrás para entrada y salida auxiliar de audio y 3.5 milímetros, y en conectividad inalámbrica, se implementa únicamente Wi-Fi Direct. Además, podrás contar con un puerto para cable Ethernet de Internet. No cabe duda que estamos ante un novedoso y eficiente televisor de gran desempeño, el cual cumple con todas las funcionalidades y aplicaciones tecnológicas más utilizadas en la actualidad. Su diseño elegante y compacto, le otorga una combinación perfecta con tu habitación o sala de entretenimiento, para disfrutar de todo tu contenido favorito, al mejor estilo y con gran desempeño. Y en cuanto a su precio, este modelo en especial no supera los 155 euros a día de hoy. Y recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 3, tenemos al Xiaomi F2. El corazón de este televisor es una pantalla LCD con retroiluminación LED periférica, resolución 4K Ultra HD y una frecuencia de refresco nativa de 60 Hz. En su diseño, podemos ver que los marcos superior y laterales son muy finos, lo que le da una estética muy cuidada. Además, para proporcionar al televisor la estabilidad que requiere, apuesta por unos pies laterales muy seguros y estables. Y para resolver el tema de la interacción con el televisor, también al igual que la mayor parte de las propuestas de la marca Xiaomi, nos entrega un mando a distancia con conectividad Bluetooth, lo cual es muy positivo y muy novedoso. La tecnología de decodificación dual de Dolby Audio y DTS HD produce efectos de sonidos vívidos para una experiencia de audio más envolvente. Además, la innovadora tecnología DTS Virtual X produce un sonido tridimensional, el cual es una dimensión superior que recrea la experiencia cinematográfica. Una de las características que van a permitir a este televisor competir con garantías en la gama media, es su capacidad de lidiar con todos los formatos HDR que utilizamos actualmente, como lo es Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG. Además, el alto rango dinámico de HDR10 y HLG que integra, ofrece imágenes con un brillo, contraste y colores asombrosos, proporcionando de esta manera una experiencia mucho más envolvente. En lo que refiere a la conectividad, todas las entradas HDMI implementan la norma 2.0 y no la 2.1. Da de destacar que la marca Xiaomi no se la juega en conectividad y apuesta por ofrecer valores muy comunes en el mercado, como lo es Bluetooth 5.0, conexión a banda ancha de 5G y los tradicionales puertos HDMI, incluyendo el 2.1. También llega con entrada mini jack de 3.5 milímetros para auriculares, algo muy cómodo si vas a jugar en la televisión o directamente vas a ver una serie cuando todo el mundo está dormido. El increíble precio de este innovador modelo de televisor Xiaomi F2 no supera los 227 euros a día de hoy. Un precio muy asequible, teniendo en cuenta la avanzada tecnología que integra, al igual que las múltiples funcionalidades y plataformas que ofrece, combinado con un diseño muy atractivo. Recuerda que también tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 2, tenemos al Samsung CU8500. Si estás buscando un Smart TV con una resolución 4K a un precio más económico, ya sea para tu segunda residencia o para renovar la vieja televisión de tu salón, ahora puedes hacerlo con este nuevo y novedoso Samsung CU8500, un avanzado televisor que cuenta con una pantalla de 43 pulgadas, con una resolución Ultra HD 4K, retroiluminación IG LED y una taza de refresco de 50 Hz. Asimismo, es compatible con HDR, HDR10+, y HLG. Además, cuenta con la tecnología Dynamic Crystal Color, que produce imágenes reales con colores más puros, naturales y con variaciones realistas. Notarás la diferencia con respecto a un televisor convencional, ya que te adentrará en una imagen con millones de colores. El diseño, por su parte, cuenta con un estilo Aire Slim, el cual es un diseño revolucionario nunca antes visto en esta categoría de televisores. Disfrutarás de una pantalla ultra fina, sin marcos y con peana ajustable. Además, se integra de manera perfecta en cualquier espacio de tu hogar, brindando una combinación perfecta de elegancia. En el apartado de audio, nos encontramos con unos altavoces que ofrecen una potencia de 20 vatios y tecnología de vanguardia como la adaptativa Sound, Cousin Pony y Dolby Digital Plus, con los que podrás disfrutar de una experiencia auditiva mucho más inmersiva y de alto rango. Además, incorpora un sistema operativo Tizen OS y tiene compatibilidad con diferentes asistentes de voz, como lo son Google Assistant o Alexa. En cuanto a su conectividad, nos ofrece tres puertos HDMI 2.0, dos puertos USB 2.0, en los cuales podrás reproducir y grabar contenidos, además Bluetooth 5.2, Wi-Fi, Ethernet y una salida óptica de audio. Cabe destacar que estamos hablando de un televisor de gama media alta, de una marca tan bien posicionada en el mercado como la de Samsung, y que además está equipado con la tecnología más moderna y con un diseño elegante, el cual podrás adquirir a un precio no superior a los 400 euros a día de hoy, y que sin duda, es uno de los modelos de Samsung con mayor aceptación por parte de los usuarios que le han otorgado una calificación de más de 4,5 estrellas. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en el puesto número 1, tenemos al TCL C641. Este espectacular modelo de televisor de la marca TCL, cuenta con una pantalla QLED que ofrece una experiencia visual impresionante. La tecnología Quantum Dock que integra, proporciona colores vibrantes y vivos con más de mil millones de matices. Además, la estructura del panel utiliza la tecnología UVA de los LEDs, lo que garantiza un alto contraste y negros profundos. La resolución Ultra HD brinda una calidad de imagen nítida y detallada. Con un brillo impactante y ángulo de visión amplio, podrás disfrutar de imágenes muy claras y vibrantes desde cualquier posición. Este moderno televisor es compatible con varios sistemas de HDR, incluyendo HDR10+, y Dolby Vision. El HDR10 proporciona un brillo impresionante, detalles excepcionales en las sombras y colores vivos, lo que mejora la experiencia visual en general. Por otro lado, Dolby Vision te sumerge en escenas fascinantes, con un alto rango dinámico y colores muy precisos. Ahora, si eres un aficionado a los videojuegos, apreciarás las características gaming de este televisor, ya que cuenta con un input lag bajo y una frecuencia de actualización de 120 Hz, permitiéndote de esta manera disfrutar de una experiencia de juego fluida y sin interrupciones. Además, la tecnología de Game Master de TCL garantiza un rendimiento óptimo al jugar, con ajustes de imagen y latencia optimizados para la mejor experiencia gaming. En el apartado de audio, cuenta con un sistema de altavoces de 20W, que ofrecen un sonido muy envolvente y de alta calidad. De igual manera, es compatible con la tecnología de sonido Dolby Atmos, Dolby AC4 y Dolby True HD, que combina una experiencia de audio inmersiva y muy realista. Este novedoso televisor incorpora el sistema operativo Google TV, que ofrece una interfaz muy intuitiva y fácil de usar. Además, podrás acceder a una amplia gama de aplicaciones populares, como lo son Netflix, YouTube, Amazon Prime y mucho más. Con un procesador Quad-Core y 2 GB de memoria del sistema, el televisor ofrecerá un rendimiento fluido y rápido al navegar por todas las aplicaciones y realizar multitareas de forma simultánea. En cuanto a conectividad, está equipado con varias conexiones físicas, incluyendo tres puertos HDMI 2.1, un puerto USB 3.0, puerto Ethernet, salida de audio digital óptica y otras más. Además, cuenta con conexiones inalámbricas, como lo son Wi-Fi integrado y Bluetooth. Cabe destacar que estamos ante un televisor de gama alta, que integra tecnología avanzada y funcionalidades muy completas, que nos brindan una experiencia espectacular como ningún otro. De igual manera, recuerda que tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.